El reto en seguridad para el próximo gobierno consiste en no bajar los brazos, en tener la misma cantidad de policías que en este momento hay, en invertir en tecnología y en armas sofisticadas para no permitir que la delincuencia crezca. Ahora que está de moda hablar del tema de los Panama Papers, hay que recordar que existen actos delincuenciales de alto nivel como el lavado de dinero, el testaferrismo, el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal. Esos son delitos que están ahí a la luz del día y que muchas veces nos encontramos con nombres de grandes empresas que declaran pérdidas cuando en realidad están ganando millones y tienen su dinero fuera del país. A estos delincuentes informáticos y financieros se los combate con tecnología, con una estructura muy bien formada de personas que estén al tanto de las posibles artimañas de estos personajes. Gracias. 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 Gracias.